¿Qué balance hace hasta este momento de este proceso? Bueno, mire, a mí me parece que los procesos de sectoriales deben de sufrir un cambio importante. Primero que nada, nosotros somos de la tesis de que debe de instaurarse un tribunal independiente que no tenga parcialidad. Primero que nada, hemos tenido una dificultad importante en muchas cooperativas que las han dejado por fuera, que las inscribió el INFOCOP y después las han dejado por fuera básicamente porque desde adentro ven que hay alguna inclinación y entonces tratan de dejarlos por fuera. Nosotros creemos que el movimiento cooperativo esta vez son unas sectoriales con un gran volumen, pero también debemos decir que el sistema de elección está bastante obsoleto, que es necesario cambiar mecanismos. Nosotros hablamos de los cocientes y subcocientes con el objetivo de que haya más participación y más balance en todas las decisiones. Pero bueno, gracias a Dios se llega al final. Hemos hecho un trabajo muy, muy, muy bonito de buscar cooperativas, de inscribir cooperativas, de acompañar cooperativas. Algunas veces hasta han tratado de decir que nosotros hacemos tráfico de influencias. No, señores. A mí me parece que es necesario a las cooperativas acompañarlas, orientarlas, decirles las cosas como son, poner a alguna gente que se acerque a ellos y les pueda ayudar con todos los procesos de inscripción, de personerías jurídicas que se requieren porque hay cooperativas que tienen muy poco recurso para poder hacer esas gestiones. Pero en términos generales estoy satisfecho, estoy contento y me parece importante que se termine este proceso y se instauren las nuevas autoridades que han de regir los designios de movimiento cooperativo. ¿Qué otros cambios necesitan estos procesos de sectoriales, don Oscar? Bueno, a mí me parece que tiene que haber un poco de tiempo. Por ejemplo, ayer estábamos analizando unas apelaciones y hoy ya es la Asamblea. A mí me parece que al igual que en las elecciones nacionales debe haber por lo menos un mes de tiempo donde se cierran todos los padrones y se ponen a disposición y se publican hasta los procesos que se hagan las elecciones para que no haya un elemento ahí distractor y a veces sorpresivo con una lista que se hizo pública ayer para empezar hoy las sesiones. A mí me parece que es una pena, me parece que son de los temas que requieren mucho mejor tiempos y un tribunal que tenga la posibilidad de revisar y de hacer información al día, al instante y en línea para que la gente tenga la posibilidad de tener la información. ¿Quiénes deberían conformar ese tribunal, don Oscar? A mí me parece que ese tribunal debería de llamarse a un proceso donde participen los diversos sectores y debería haber inclusive una asignación de una figura de peso del mismo movimiento cooperativo. En ese caso hablaríamos posiblemente de una figura del INFOCOP, que sería un garante y representantes de los sectores de agrícola industrial, de otros sectores y de autoestima. Ahora, don Oscar, usted hablaba de que hay cooperativas que quedaron por fuera. ¿A qué se le refiere, don Oscar? Hay cooperativas que no las inscribieron, hicieron todas las cosas a derecho, en tiempo y forma, pero no las inscribieron, entonces me parece que quedan en un estado de indefensión. Entiendo que hubo un acuerdo de CONACOP o que se presentó un acuerdo para que algunas cooperativas participaran el día de hoy en estas sectoriales, pese a que están en un tema de proceso judicial. ¿Es así, don Oscar? Mire, los procesos judiciales se llevan en los procesos judiciales. No se puede judicializar trayéndolo aquí al CONACOP. Me parece que eso es una desproporción. Lo judicial se lleva en la vía judicial y lo administrativo y electoral se lleva aquí. Pero, a ver, don Oscar, y esto ya es una valoración estrictamente personal. ¿A usted le parece, digamos, ético o conveniente que una cooperativa que está siendo investigada, sea por cualquier tema, participe en un proceso de elección? Por supuesto, sobre todo porque lo que se ha hecho es hacer un marascal con un tema que no tiene ni pie ni cabeza y que posiblemente lo va, no solo a desestimar el Ministerio Público, sino que en caso de resolverlo, lo resuelve entre 10 años. A mí me parece que eso no se vale, mediamiento cooperativo. Esos son mañas, manipulaciones. ¿Usted se refiere a las cooperativas que presuntamente manipularon o se manipularon estados financieros? Presunta, pero inclusive hay algunas de esas cooperativas que no están metidas en la investigación y están dejándoles por fuera. Así que me parece que es mezclar las prontas con las paridas. Es la gimnasia con la magnesia. Son cosas totalmente diferentes. Ahora, don Oscar, ciertamente hay publicaciones de distintos medios que lo han vinculado a usted y han vinculado a Kenneth Sánchez Marín. Pasquincillos, pasquincillos de aquí, el pasquín de la nación. Y la verdad es que todo el tiempo lo que ha hecho es, gracias a Dios, ahí lo lee. Me parece que a ustedes hay muchos que les gusta hacer esas vinculaciones. Nada que ver. No, por eso les estoy preguntando, don Oscar. Nada que ver. Me parece que es una vinculación oficiosa para tratar de desviar la atención. ¿Usted no impulsó ningún acuerdo para que cooperativas que están siendo investigadas en el Ministerio Público participaran en este proceso? Claro que sí. Como directorio nosotros tenemos que decir que si hay criterios suficientes de fondo y de forma para que se haga, es preferible actuar en función de permitir que de restringir. ¿Se acogió ese acuerdo? Sí, se acogió. Es decir, ¿estas cooperativas, aunque estén siendo investigadas, van a participar? No, porque la dirección ejecutiva, el secretario ejecutivo no ha querido ejecutar el acuerdo y me parece que ese es un tema que se resumirá en otros sesiones. ¿Y qué le parece a usted que en, digamos, a minutos o a horas de que se vaya a votar no se habilite estas cooperativas, don Oscar? Eso es lo que le digo yo, que hay gente que se queda por fuera y no debiera quedar sin que hubiera de participar.